En el marco de la celebración de los 104 años de fundación de Moniquirá como Villa Republicana se proyectará la conmemoración de la Semana Cultural organizada por parte del Icutudero, donde se tendrán diferentes actos culturales que serán entregados para toda la comunidad. Para ampliarnos un poco más, dialogamos con Yisid Urasan, director de esta entidad. Moniquirá está cumpliendo 104 años de ser declarada Villa Republicana por Santander. Para este 2019 estaremos llevando a cabo del 26 al 30 de marzo, el Moniquirá 26 de marzo, cumpleaños Moniquirá creada Villa Republicana. Iniciaremos la Semana Cultural del 26 al 30. Siempre iniciamos con los cumpleaños de Moniquirá y terminamos a los cuatro días, son cinco días de actividades culturales. Semana Cultural, expresiones o manifestaciones culturales en música, arte, poesía, lectura, música y gastronomía vamos a tener este año. Esa es la última invitación que le haga a toda la gente para que se preparen estas fechas y venga a visitar la ciudad dulce de Colombia. Sí, Moniquirá se viste de cultura del 26 al 30. Va a dar presentaciones de teatro con unos artistas de talla nacional e internacional. Por qué no decirlo, la tuba de la Universidad Nacional viene a participar y ella es reconocida a nivel nacional e internacional con las salidas que han realizado. También viene a presentarse algunos grupos de la capital de la República y de nuestra capital de Boyacá como es Tunja. Hacenle una cordial invitación para que nos acompañen del 26 al 30 en eventos culturales y Semana Cultural de Moniquirá. Nosotros para el 30 de marzo también tenemos la inauguración de nuestro Hospital Regional Monegirá, que estará inaugurado por el señor Gobernador y el Alcalde Municipal Ancizar Parra Ávila. S&B Noticias, información digital al alcance de sus manos. Gracias por ver el video.